Acabamos las filas para acceder a los servicios de salud en la red pública hospitalaria de Bogotá. Gracias a los CAPS, con 2 millones de atenciones y el nuevo call center que ha asignado más de 500 mil citas sin salir de casa, mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios. Cuentas con Salud, Alcaldía de Bogotá.